Cifra Escalarman, por supuesto, y a esta hora nos vamos a enlazar con el doctor César Cárcamo, que es médico epidemiólogo, para evaluar la situación que atraviesa nuestro país. Doctor, buenas tardes. En principio quería consultarle. Usted, ¿cómo evalúa la nueva estrategia del gobierno? Adoptar estas medidas, por ejemplo, el del protector facial para ingresar a mercados, a supermercados, además del toque de queda o inmovilización social obligatoria los domingos. Bueno, respecto primero a la... Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Respecto al uso del escudo facial, además de la mascarilla, no en vez de la mascarilla, sino además de la mascarilla, efectivamente hay varios estudios que demuestran que ayuda un poco. Tampoco, ni siquiera en combinación con la mascarilla, es un método perfecto. O sea, que si vamos al supermercado con escudo y con mascarilla, aún así hay el riesgo de que nos infectemos. Entonces hay que reducir el tiempo de estancia en el supermercado, ir las menos veces posible, mantener la mayor distancia, preferir esos mercados, supermercados que tienen techo alto, que son al aire libre. Es una medida efectiva que debemos seguir. Nos cuida adicionalmente los ojos, la mascarilla no nos cubre, no nos protege los ojos. Entonces yo pienso que es una buena medida, pero no caigamos en el error de pensar que con eso ya podemos exponernos sin problemas. No, estamos en un mal momento para la pandemia y hay que cuidarnos muchísimo realmente. Por ejemplo... Respecto a la inmovilización. La inmovilización de los domingos tiene ventajas y desventajas. Es un día menos en que la gente se contagie. Sin embargo, si es que los domingos, los establecimientos, por ejemplo, los supermercados están cerrados o los mercados están cerrados, entonces la gente que antes iba el domingo a comprar ahora va a tener que ir el sábado o los días, y eso va a hacer que haya en el mismo horario más personas. Entonces hay que tener cuidado con eso. Hay que tratar de dispersar la población en un horario lo más amplio posible, no más días de la semana, para evitar el confesionamiento. Pero desde el punto de vista de las personas, muy, 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 muy importante planear mejor las compras de manera que tengamos que ir una vez a la semana, una vez cada dos semanas a comprar, y con eso reducimos mucho nuestro riesgo. ¿Está demostrado que esto realmente puede frenar el avance de contagios, la inmovilización social? ¿Qué sucede de lunes a sábado, por ejemplo? ¿Todos salen? ¿Todos compran? Bueno, en realidad, pensemos en esto, en la primera vuelta, en la primera ola, perdón, estábamos con una cuarentena mucho más severa que la de ahora, y a pesar de eso los casos subieron y subieron y subieron hasta junio. De manera que no creo yo que con este pequeño cambio logremos una gran diferencia. Dice, algo se está haciendo y está bien, está avanzando en el sentido correcto de restricción, pero digamos que en buena medida el comportamiento de la epidemia va a ser el comportamiento natural. Que va a tener, va a subir hasta que le toque subir y luego va a comenzar a bajar. Ahora, doctor, nos ha llamado mucho la atención lo que ha señalado respecto al número de contagios, a la proyección que hay, pero también a los contagios. Usted proyecta un fallecido por cada 200 personas. Sí, bueno, eso es en realidad un acumulado en lo que va de la pandemia, o sea, se han ido juntando y juntando y juntando y juntando fallecidos. Entonces, a la fecha tenemos, de acuerdo a los datos de CINAEF, en que los médicos han puesto el diagnóstico de COVID en el certificado de función, independientemente de si haya confirmación o no, ya tenemos 140 mil personas. Si eso lo dividimos entre la población del Perú, nos sale 0.4%, que es aproximadamente uno en 250 personas. O sea, uno en 250 personas ha fallecido por COVID. Pero, si es que cortamos la división, si dividimos la población en varias etapas de vida, los ancianos tienen una frecuencia mucho mayor de mortalidad, una proporción mucho más grande de los ancianos ya fallecidos por esta epidemia. Y justamente hablando de los adultos mayores, ellos tienen ahora el beneficio de poder ser vacunados en esta primera etapa. ¿Qué recomendación le da a los adultos mayores que ya se han vacunado, que tienen, por ejemplo, la primera dosis colocada? Bueno, si tienen la primera dosis ya puesta, o si tienen la segunda dosis recién puesta, o ya pasaron los 14 días después de la segunda dosis, igual hay que cuidarse. Más o menos es como ponerse un casco para ir a la guerra. Porque el casco no me garantiza que voy a regresar con vida, pero me da alguna protección. Entonces, aún después de la primera, después de la segunda, después del periodo de vacunación, hay que seguir secuendo como que no estuviéramos vacunados. ¿Por qué razón? Porque ya sabemos, ninguna de las vacunas es perfecta, ninguna de las vacunas da una protección total, ayudan muchísimo y por eso hay que vacunarse, pero no son perfectas. Entonces, hay personas que a pesar de la vacunación se han infectado y no son pocas. Y hablando de esta cifra que usted nos daba, de un fallecido cada 250 peruanos, ¿cuál es la proyección que tenemos? ¿Cómo va la curva? ¿Continúan aumentos? ¿Se podría paralizar en estos días ante los llamados y ante el cambio de restricciones, por lo menos en la capital? ¿En la capital? En la capital, afortunadamente, tenemos ya algunos días en que no ha ido subiendo el número de casos, más bien ya ha comenzado a bajar. Pero a nivel nacional, la tendencia desde hace varias semanas, desde el principio de marzo, antes que Semana Santa, es al incremento. Estamos a nivel nacional subiendo un número de casos que hay varias regiones, como Piura, La Bayeca, La Libertad, Ancash, que están en franco crecimiento, está aumentando el número de casos allá, y eso es lo que está llevando el promedio nacional al arse. En Lima, como le decía, afortunadamente ya dejó de subir. Esperemos que esta pequeña bajada que hemos visto la última semana continúe. Ahora, también podría registrarse una tercera ola, como ha ocurrido en otros países, ¿correcto? La segunda ola se fue decretada o definida el 12 de enero. Ya estamos 20 de abril. ¿Para cuándo, más o menos, ustedes los especialistas, estudiosos en este caso, pueden señalar cuándo más o menos sería una tercera ola? Porque lo que apuntan es que ocurra, de todas maneras, una tercera ola, ¿no? Esperemos que no. O sea, la posibilidad de que ocurra, efectivamente, está ahí. Somos muchas personas en el mundo y la probabilidad de aparición de nuevas variantes que afectan a personas que ya se infectaron antes es cada vez más grande. Entonces, puede venir una tercera y una cuarta y una quinta ola. Esa posibilidad existe, por supuesto. ¿Ok? Hablar de una tercera ola en el Perú, cuando todavía estamos arriba de la segunda, no hemos terminado la segunda, todavía estamos en lo peor de la segunda. ¿Ok? Entonces, un poco apresurado. Esta segunda ola, espero yo que sea más corta que la primera. O sea, que más rápido, que la primera nos mantuvo más de seis, meses con un exceso de cien muertos por día por COVID. Esperamos que esta sea más corta, porque ha sido sincronizada en todo el Perú. Si es que baja más rápido, entonces es posible que venga más rápido la primera. Pero sabemos nosotros que hay cambios en el gobierno, cambios en la conducta de la gente, cambios en la contagiosidad del virus, que pueden hacer que esto cambie totalmente y podría atrasarse. Mi esperanza es de que lleguen suficientes vacunas a la población, como para que esa tercera ola no ocurra. Eso, porque hemos visto que muchos están optando por viajar, que les cuesta dos mil dólares el pasaje, más dos mil dólares de bolsa de viaje, y están ya ejecutando su dinero, o están gastando su dinero más bien en la vacuna, y han preferido eso a darse quizá otros gustos u otros lujos. El trayecto, el volar hacia otro país, en este caso Estados Unidos, ¿se vuelve un riesgo para la salud? ¿Cree usted? Definitivamente sí, o sea, hay dos cosas. Primero, si es que soy, digamos, tengo menos de 80 años ahora, o menos de 60, entonces voy a tener que esperar mucho para la vacuna, y si tengo los recursos, tengo la posibilidad de irme a Estados Unidos. Pero, voy a tener que ir a Estados Unidos en avión, en un lugar que es cerrado, no voy a pasar muchas horas, el riesgo existe. Hay personas, conozco personas que han ido a vacunarse, y han regresado infectados, vacunados e infectados. Se han contagiado en el viaje. Otros que están queriendo aprovechar el viaje, para irse de compras, o para irse a disfrutar allá, pasar el tiempo, en lugares que obviamente están llenos de gente. Entonces, hay el beneficio de adelantar la vacunación, pero hay el gran riesgo de, en todo este proceso, infectarme. La gente se va a Miami, por ejemplo, y en Florida, hay actualmente muchas infecciones por COVID, es uno de los estados que nos ha estado cuidando mucho, y eso hace que el riesgo de contagiarse allá, también sea muy alto. Entonces, si es que las personas tienen las condiciones de ir, y deciden ir, por favor, cuídense muchísimo, que no sea la razón de infectarse el viaje que están haciendo. Interesante lo que nos señala, porque también es un llamado, la alerta de más cuidado a los viajeros, a las personas que han decidido trasladarse hacia Estados Unidos, para poder vacunarse. Ahora, doctor, ¿qué ocurriría, por ejemplo, si se vacunan, perdón, si durante el vuelo, de llegada hacia Estados Unidos, por ejemplo, contraen el virus, y a los dos días, o tres, se vacunan? ¿Hay alguna merma en cuanto a los síntomas? No, una persona que se infecta pronto, y se vacuna en ese, digamos, en los primeros días, no va a tener el mismo curso, que si no se hubiera vacunado. No está protegida, no ha desarrollado todavía anticuerpos, entonces, tiene el mismo riesgo de hacer una infección grave, y de morir, que una persona que no se vacunó. Pero hay que tener en cuenta esto, que la mayoría de las personas que se infectan, tienen un curso de la enfermedad, que es bastante suave. O sea, la mayor parte, muchas veces en enfermedades asintomáticas, y otros síntomas leves. Entonces, no es tampoco pensar que, si ya me infecté, me voy a morir, pero el riesgo, por supuesto, existe. Doctor, ahora volvamos a lo que vivimos, los que estamos aquí en el Perú. Tenemos el Día de la Madre muy cercano, el segundo domingo de mayo. ¿Le preocupa a usted, pese a que este domingo, vamos a estar obligatoriamente en nuestras casas, ¿le preocupa a usted, que quizá se ejecuten reuniones, y haya un repunte en los contagios? ¿O cree que más bien, por esta medida, se va a mantener la línea recta? Bueno, esa es una gran preocupación, porque esta, a diferencia de la primera ola, en esta segunda ola, se está dejando, básicamente, que las personas se cuiden solas. No vemos la cantidad de soldados, policías que había en la calle controlando, de manera que las personas, en buena medida, deciden si se cuidan o no. Y el problema que tenemos, es que en el Día de la Madre, la tradición es ir a visitar a la mamá. Y en esta oportunidad, podemos hacer ese viaje, igual que en Navidad, que fue el inicio de la segunda ola, podemos ir ahora a visitar a la mamá, y llevarle de regalito, el virus. Lo cual es muy peligroso, tenemos un montón de mamás, que todavía no se han vacunado, e incluso, si es que se han vacunado, tienen un riesgo de enfermar. Entonces, yo les recomendaría que hagan, con tiempo, su planificación. Si no viven con su mamá, planifiquen bien la manera, de tener ese día una buena videoconferencia, para poderla saludar, y pasar un buen rato. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias por atendernos a esta hora, por darnos, paparnos de sus conocimientos, para poder evitar así, los contagios contra la COVID-19. Muchísimas gracias por atendernos. Gracias por la invitación. Hasta luego.